Hola mis estrellas y mis amigos, ahorita estoy en un carro verdad, la verdad es este automóvil es de una amiga de mi mamá, ella nos prestó este carro porque nosotros venimos a Corea verdad, entonces ella nos prestó para que podamos así estar más fácil en Corea, es muy buena persona, y ahorita estoy con mi mamá, ella está manejando, porque ahorita estamos yendo a un campo, estamos yendo ahí para ver un amigo de mi mamá, así que ahorita vamos a ir a visitar y saludar y comer almuerzo con él, que feliz, voy a mostrar a ustedes como es el campo de Corea, y también las carreteras de Corea también. Mira estas plantas, que bonitas, Mira, todos esos platos están cubiertos, están cubiertos, ay que lindo, el uso es para reducir el ruido, porque hay casas, apartamentos, entonces para reducir los sonidos de los automóviles. Hola ya estamos entrando casi a la carretera, caril de autopista se dice verdad, estamos en autopista, ya estamos fuera de ciudad de Seul, ahorita vamos a ir al campo, ahorita vamos a ir a visitar, Tarda como 3 horas, pero tal vez va a tardar como 4 horas o 5 horas, no sé, pero vamos a ir, vamos a pasar aquí para pagar dinero. Tantos apartamentos, mira, apartamentos, una fila de apartamentos. Hermana ¿Qué es esto? Wow Estamos entrando en la zona de descanso, en coreano se dice zona de descanso. Aquí vamos a ir al baño y también vamos a comer algunas cosas deliciosas y también comprar agua también. Ahorita son las como 6 de la mañana por eso las tiendas están cerradas. Quería comer algo pero no hay que triste. ¡Dios mío! ¡Todo está cerrado! ¡Tengo hambre! ¡Está cerrado! ¡Está cerrado! ¡No! ¡Qué desesperada estoy! ¡No! ¡Qué triste! ¡Tengo mucha hambre! ¡Encontramos! ¡Aquí hay restaurantes! Pero vamos a comer café. Por fin encontramos un café que está abierto. Mira, está abierta, vende café y panes. Vamos a comer pan. ¿CúreEO? Es un café con limpio. ¿Cúreloited? ¿� glandsan, os un ombres? Ya tengo mi pan. Mi min café. Estoy feliz. Mi fajas. ¿L 73 en el conflicto? Aquién es la rota de la ril cantidad fácil. CM. con mi café esto es pan con crema wow montañas bonitas que verde está eso era la montaña eso era la montaña perportaron y hicieron un carril por eso decía esta la montaña estaba unido así que lindo que es esto es que mi mamá y yo venimos y venimos a tomar café el tren estaba al lado de la cafetería mira esta cafetería hay flores muy bonitas estas flores se llaman Cosmos estas flores son de mi mamá favoritas de mi mamá verdad? mi mamá le encanta esta flor que bonito verdad? que lindas mira esta cafetería que bonito verdad? es restaurante y café pero vamos a tomar café aquí aquí hay más flores que lindas y hay frutas también de mazul quiero comer esto esta fruta es bien deliciosa pero este café no podemos comer quiero uno esta la entrada y la otra que la comida y hay un malé en los estados hayourt hay líne muchas muñeas hay un malá que no hay un malala hay un malé hay un malé hay un malé que no hay un malé hay un malé ahí está y ah 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 qué bonito esta cafetería ah qué bonito ay no sé no ay despierta despierta amigo está dormido despierta 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 tiene mucho sueño mira está durmiendo qué lindo aquí hay pan y café con leche y café con leche de vainilla y 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 hola llegamos a otra zona de descanso para comer mi comida favorita calamar asado ahí está mi mamá esperándome aquí va hasta el calamar esa es piedra piedrita caliente aquí asa y 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